Música Está ante nosotros una vez más la Oden Mítica y sé que varios de ustedes la estaban esperando Por eso es que hoy te voy a ayudar a confirmar que necesitas tenerla o bien te voy a ayudar a pensártela dos veces Prepárate, presta mucha atención, no olvides dejar tu like y por supuesto seguirme y sin más, ¡vamos a ello! Como siempre, antes de tan siquiera pensarte en comprar una Mítica y sobre todo de las que ya salieron en el juego Es muy importante considerar el potencial que tiene, ya sea en multijugador o en Val Royale O incluso en ambos modos si es que eres de esos jugadores que juegan los dos Por la parte de multijugador, es un arma que actualmente en el momento y fecha que estás viendo el video No es un arma meta, pero tampoco es que es un arma que no funcione De hecho, es el arma con más daño de todos los fusiles de asalto Sin embargo, el punto negativo es la poca cadencia que tiene, de todas sería la peor Igualmente es cuestión de que le den un bufeo para que de nuevo ascienda y esté entre las mejores Ahora, si nos vamos al apartado de Val Royale, las cosas cambian rotundamente Pues ahora mismo es una de las armas meta Siempre hablamos de la 47, de la M4, de las escopetas incluso Pero la Oden es un arma increíblemente buena De la nada, así sorpresivamente la subieron y es que te revienta de dos o tres tiros Por eso es que últimamente, si prestas atención, ves que los competitivos o los streamers muy enfocados en VR La utilizan y es por esa razón De todas las míticas, la Oden es la única que es un caso aparte Si prestamos atención, la mayoría están inspiradas en caos, en destrucción, en cosas oscuras Y luego tenemos un pequeño grupo que es el lado contrario Luego tenemos a la Oden, que es exactamente el punto en el medio Se dice mucho que fue creada por una civilización que quería preservar la paz Que quería, por supuesto, el orden Y es por ello que crearon a la Oden Es un arma que te hace sentir justo eso Poderoso, ya que es súper robusta Es súper grande Es de color blanco y el blanco es un color considerado como neutro O también como de paz Es un arma que honestamente tiene un diseño muy bueno Y la mira de hierro es otra cosa Siempre hablamos de otras armas Pero la Oden es una de las armas que mejor mira de hierro tiene Y cuando tenemos una mítica hay que considerar las mejoras La Oden es la última de las míticas que las presenta de esta manera En este tipo de numeración Y tenemos accesorios personalizados Un sticker, un amuleto, el fogonazo Y el primer efecto de muerte que es muy bueno De ahí en adelante sigue siendo lo mismo Pero con otro fogonazo y otro efecto de muerte En lo personal el primero está muy bueno Y para mí sería más que suficiente Se sabe ya que la Oden vendrá con premios distintos a los de su debut Si tuviera que enfocarme en lo mejor que tiene ahora Sería la granada legendaria Y por supuesto el nuevo emote Si llegaste a este punto del video y ya tomaste tu decisión Mi trabajo estaría hecho Pero si gustas tener mi opinión personal La Oden vale la pena siempre y cuando juegues un poco más al Val Royale En cuanto a MJ solamente espera Pero si ya eres adicto y eres bueno en el VR Definitivamente sería una buena adquisición Así que sin más espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente